Música 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 ¡Vale, Fabio! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Jotado, Fabio! ¡Vale, Jotado! ¡Vale, Jotado! ¡Bien, Fabio! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Fabio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muente, Jotado! ¡Muente, Leo! ¡Dale! ¡Dale, solo dos piernas, Leo! ¡Dale, Leo! ¡A los posados, Fabio! ¡Sacalo, sacalo, Leo! ¡Sacalo! ¡Dale, Jotado! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, A, Pujalo! ¡Aquí, A, Pujalo! ¡Oye, Pujalo! ¡Aquí, A, Pujalo! ¡Aquí, A, Pujalo! ¡Aquí, A, Pujalo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vale, Fabio! ¡Vale, Fabio! ¡Vale, Fabio! ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Bien! ¡En la cara, Fabio! ¡En la pizarra! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡No camines, Leo! ¡Vale! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo!